A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos, señora, señora, señora Y para no ser tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre